Este es el Euterio Dactylus portorricensis, mejor conocido como el coquí, nativo de la isla de Puerto Rico. Canta toda la noche y según los expertos, buscando su hembra. Para los boricuas, es un símbolo nacional casi sagrado. Apenas mide 36 milímetros, pero para los angelinos, cuando canta, hace ruido como un gigante. Pues en realidad, cuando empezaron a llegar, para nosotros era una novedad. Porque no sabíamos ni qué eran. Nomás oíamos que cantaban, pero no sabíamos de qué se trataba. El investigador dice que están en un vivero de plantas en California, donde tienen la desafortunada experiencia de ser invadidos por los coquís. Hasta después, poco a poco, fuimos identificando que eran unas ranas. Y ya fue cuando empezamos, hasta las protegíamos al principio, porque se nos hacía curioso todo. Pero ya después empezó, pues los clientes a quejarse de que hacían mucho ruido en sus casas. El doctor Polly del Museo de Historia Natural de Los Ángeles lideró una de las capturas más grandes en el sur de California, acompañado de una brigada de científicos. Cuando los coquís aparecen aquí, no pueden mantenerlos vivos en este estado. Pero los biólogos o científicos como yo podemos coleccionarlos, pero hay que sacrificarlos o aplicar la eutanasia. El doctor Rafael Hoglar, quien radica en la isla de Puerto Rico, es biólogo experto en coquíes y nos habla sobre la ley federal que maneja una lista de especies que no son permitidas en California. El coquí ha ido invadiendo varios países en el mundo y podría atraer ciertos problemas ecológicos y ambientales. Entonces ya ha sido clasificada como una especie invasora. Las diminutas ranitas y sus retoños vienen de contrabando desde Puerto Rico y Hawái, escondidas entre las plantas exóticas, que son una de las principales líneas de comercio de estos viveros californianos. Según José Luis, los clientes y vecinos fueron quienes denunciaron a los coquíes con las autoridades. Sí, cuando compraban las plantas sin querer pues iban entre las hojas. Entonces pienso que allá las plantaban, entonces sus mascotas, los perritos, pienso que también se extrañaban del ruido que hacía. Para la gente que no se crió con el sonido puede ser molestoso. El sonido es muy fuerte, el coquí canta. El sonido ha sido comparado con el sonido que produce un avión 747 cuando despega. En los últimos 5 años la población de coquíes ha llegado a más de 500 capturados y eliminados de estos jardines. Aún quedan algunos, pero son muy pocos. José Luis Almaza tiene esta carpeta titulada Método de Captura de Coquifrogs, con guías muy estrictas del Departamento de Agricultura a quienes rinde un reporte mensual. ¿De qué se trata el reporte? Y como ven en estas bóvedas del Museo de Historia Natural en Los Ángeles, tristemente hay miles de coquíes muertos, conservados en frascos de cristal, dice el Dr. Poli, que es la única forma que pueden permanecer en California mientras la ley no cambia. Para nosotros el coquí es básicamente el alma y el corazón del pueblo puertorriqueño. Yo creo que el coquí recoge toda la alegría y toda la tristeza de nuestro pueblo. Así que se ha convertido en un embajador dentro y fuera de la isla. Y como bien lo resume desde la isla, el Dr. Joglar, existe una diferencia muy grande de cómo los puertorriqueños vemos el coquí y cómo los que no han nacido en la isla ven el mismo animal. Es que en California se confirma la presencia del coquí en las ciudades de Los Ángeles y de San Diego desde el año 2012, lo que echa por tierra el mito de que solo habitan en Puerto Rico y de que si son sacadas de la isla, mueren o dejan de cantar. ¿O pide usted?